Cuando tu novio te conoce perfectamente Laura, estoy muerto de hambre, voy a pedir delivery ¿Queréis algo? No, no, yo ya comí recién, gracias ¿Pero qué vas a pedir? Te prometo, estoy súper bien, no necesito nada, gracias ¿Para mí? Yo sé lo que significa, no quiero, muchas gracias Te amo